¿Pero qué le parece el nuevo look del argentino? Guapísimo, estoy feliz. No, yo no. Sí, la verdad es que me sorprendió cuando subió la foto, yo pensé que se esperaría un poco más, pero bueno, es difícil estar en la calle y que no le pidan una foto. Entonces decidí hacerlo, la verdad que bueno, porque vienen muchas cosas maravillosas para él, yo estoy muy orgullosa.